... Aquiles Raúl quiere recomendarles que lo más importante ahora es que los niños los niños los retiren del televisor los niños aquí está a mi lado un compañero que con el tiempo me ha enseñado que el criterio si él lo posee y prueba de eso es que ahora él tiene aquí unos documentos que servirán como elementos para él poder defenderse en contra de un problemita que él tuvo o que él vio o que algo pasó con Edenorte yo quiero saber en voz de Orlando que exponga qué fue lo que pasó qué es Edenorte cuál es el problema que te está mortificando o perjudicando primeramente buenas tardes a ese público hermoso que siempre nos sigue de lunes a viernes dale una cámara hablando una cámara hablando esta es la mía no eso este señores la verdad que no me siento indignado directamente no pero sí indirectamente o sea yo he tenido varios problemas con Edenorte la verdad mediante qué sé yo los últimos cinco años este una vez para empezar en Cabrera yo tenía una casa en Cabrera y la casa yo siempre la la rentaba pues la luz me llegaba de entre mil setecientos mil ochocientos pesos así por la bomba de la piscina y eso luego de eso yo se la renté a unos ingenieros de Santo Domingo que estaban trabajando en el proyecto de Río San Juan y ellos querían instalar aires y eso yo no tenía aire le dije ok no hay problema fui de Norte solicité perfecto bien Edenorte sabe que yo tengo aire en la casa ya los ingenieros se van de la casa o sea la factura cuando instalaran los aires que fueron dos las facturas empezaron a llegar dos mil quinientos dos mil ochocientos tres mil doscientos aumentar tres mil quinientos bueno los aires hay dos aires hay más consumo perfecto se van los ingenieros me dejan la casa vacía se llevan sus aires porque eran de ellos yo voy a Edenorte a pagar dos meses de factura dos meses que tengo la casa vacía de factura eso fue en el dos mil once por ahí sí dos mil once y algo cuando voy a Edenorte a pagar la factura están igualitas tres mil y pico cada una porque no me llegaron a la casa yo fui directamente de Edenorte ah bueno no sé cómo se llama eso de Cabrera Edenorte es lo mismo y le digo pero ven acá señora yo de esa casa tiene dos meses vacía como que el consumo me dice ya ah pero usted tiene que dejarnos saber que usted va a salir fuera de que usted no va a estar en casa no porque se registra no tú sabes lo que tú sabes lo que eso me quiso dejar dicho y lo compruebo hoy en día que es un estimado ellos hacen una estimación de lo que le da su gana y eso es lo que te mandan por factura de luz y aquí yo tengo las pruebas mira yo adquirí Condor Bay City que antes se llamaba Yocasta en el 2013 enero 2013 adquirimos esa propiedad entre unos socios y yo y empezamos a trabajar pagamos unas facturas que habían de luz descomunales 200 mil y pico de pesos oye que deuda pero eso son cosas pasadas del 2012, 2011 y años anteriores aquí arrancamos nosotros por ejemplo en el mes 5 que es este mes abril por favor yo quiero que me haga un close up aquí no mayo perdón en el mes de mayo exacto miren la primera factura que nosotros recibimos yo quiero un close up aquí un enfoque por favor en esto ok boom 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 que pasa ok no se ve no se ve muy bien no puede verse bien si ven la factura si se fijan 160 pesos claro estamos vacíos todavía 160 pesos y así 144 por aquí 162.27 160 pesos si, si, si estamos ahí 162.27 en enero del no tengo las demás facturas pero en enero del 2014 2732 eso es un estudio un apartamento un estudio donde yo tengo un aire que aún está deshabilitado un enfoque aquí mira de donde saltamos estamos en 5 meses ciento y pico doscientos está bien nos fuimos aquí 2732.23 ahora sí verdad eso fue en enero del 2014 no hay aire el aire el aire de ese apartamento específicamente que el apartamento número 6 perdón este es el apartamento 9 bueno anyway como quiera ahí si el aire funciona en este apartamento si funciona perfecto seguimos 2732 4393 en el mes de febrero en el mes de febrero sigue aumentando 4871 sigue aumentando 5.034 5.000 pesos ya la factura del mes pasado o sea o sea ya aquí tú tú reportaste aquí yo fui a Edenorte el mes pasado cuando pagué la del mes antes pasado porque siempre hay un mes de atrasado algo así este le digo me dice no pero que eso es lo que está facturando me dice una una joven que es la encargada no la gerente no da el quibugro sino la que le sigue a ella yo creo que apellido Pichardo no que eso no sé cómo se llama yo sé que apellido Pichardo perfecto pues mira la factura de este mes o sea estamos hablando de 5.000 estamos hablando señores escuchen bien de un apartamento estudio que contiene un aire acondicionado split de 12.000 BTU una nevera de bajo consumo un televisor LD de 32 pulgadas y ya no hay más no hay más nada que consume electricidad 12.000 hágame un close up aquí por favor 12.668 pesos con 95 centavos a ver si es o sea yo quiero saber yo quiero saber nos fuimos aquí por favor ok miren eso 12.000 13.000 pesos 13.000 pesos para redondearlo eso es una factura de 13.000 pesos o sea se está reflejando un aumento desde ya hace meses atrás correcto y un aumento significativo porque estamos hablando ya de 4.000 pesos 12.000 pesos exactamente exactamente entonces señores esto está sucediendo en el batey de Sosúa yo llamo un ingeniero me voy a reservar su nombre para que un ingeniero eléctrico para que vaya y me supervise y bueno quizá hay un error quizá alguien me está robando la luz no sé y cuando el ingeniero va y mide y mide por todos los lados el amperaje que no hay consumo ni nada me dice no 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 todo esto está perfecto o sea de verdad que yo no entiendo eso entonces ahora mira mira esto mira lo que pasa aquí 6 cifras más sorprendentes ahora no 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 espera mira el área común te voy a enseñar el área común espérate esto son señores estamos aquí viendo a Orlando mostrando su inquietud inquietud que hay mucha gente en este pueblo Sosúa se quedan callados y se quedan callados así que usted puede venir también aquí a esta plataforma entonces yo quiero que yo te mostré esos son dos apartamentos dos estudios diferentes verdad 13 mil pesos un estudio con un aire acondicionado de 12 mil BTU un televisor LED que no consume nada de 32 pulgadas o sea a lo mejor yo lo voy a hacer por ser voy a entrar a ese tema voy a entrar a ese tema entonces esto es el área común enfoque aquí por favor en el área común yo tengo tres lavadoras industriales tengo la bomba de la piscina y tengo todas las luces incluso atrás hay algo que que pronto abriremos un restaurante pero mientras tanto la luz eso está conectado al área común ahí también mira la factura de área común 6 mil pesos el área común está llegando más barata que una parte una parte estudio esa me sorprendió o sea el área común que de que o sea que debe o sea está perfecta porque o sea yo he educado a los trabajadores a no consumir por ejemplo dejar la lavadora e irse por ahí usted sabe que la lavadora dura tanto tiempo etcétera tienda ¿me entiende? si no se está usando X cosa desconecte entonces tú estás viendo lo que está pasando aquí o sea el área común que debe tener más consumo que cualquier apartamento un apartamento estudio o sea yo tengo cuatro apartamentos de dos habitaciones donde uno de ellos tiene una piscina privada o sea quiere decir que hay una bomba en la piscina y que es el apartamento número dos y la factura ahí me llega mil y algo porque claro no se usa diario no hay que no hay no tiene sentido pero según me dijo el ingeniero vuelvo y repito porque hay una falla grande aquí me dijo tú sabes a lo que se dedican estos ladrones porque literalmente ustedes son ladrones es de norte no sé quién si es la supervisión de Sosúa o la supervisión de Puerto Plata o la supervisión de Santo Domingo en general que hace esto y están confabulados para para maltratar a la sociedad porque señores yo no tengo un hotel eso no es un hotel eso es un condominio donde yo tengo 16 apartamentos divididos donde cada apartamento tiene su contador o sea como carajos usted viene por ejemplo cuando yo entré allá este que digo hay un problema y me dice la joven apellido Pichardo este que creo que es supervisora y me dice no le digo joven mire el problema no es con usted el problema es con el de norte si usted quiere tomarlo personal entonces usted es una ladrona igual que de norte le tuve que decir a sí mismo porque yo me estoy dirigiendo a la empresa no a usted eso fue recientemente si eso fue esta mañana o sea cuando yo ve esta factura 13 mil pesos de un apartamento estudio eso inaudito eso es inconcebible el ingeniero me dijo el aire puede estar prendido 24 horas y no hay manera de consumir esa cantidad de kilos de electricidad no hay manera hay un robo grande claro ellos hay un robo grande bueno yo llené esta porquería que yo espero que sirva de algo porque la verdad que yo no me voy a cansar de hablar de de norte en las redes sociales y en donde yo pueda espera donde está una reclamación que yo me si yo estaba disculpen señores pero que mírenla aquí la reclamación esta es la reclamación de hoy esto fue una reclamación que yo hice hoy supuestamente ellos dijeron que iban a ir después de las dos a hacer una una supervisar si a supervisar a verificar si soy yo el problema no 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 si no para ellos quien va a ser el problema no no seguro no claro eso fue hoy la reclamación yo fui la llené a nombre de BACI DSRL que es nuestra compañía supuestamente ellos van a ir hoy pero 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 yo tengo para decirle de norte no sé Puerto Plata quien sea que tenga que ver con esto realmente aquí en Sosúa yo no soy el primero se los digo aquí en Sosúa ustedes se están pasando si yo sí mira lo que sucede o sea si usted consume luz o sea porque hay gente que ocultan la verdad hay gente que dice no yo lo que tengo un televisor un televisorcito ni siquiera tengo neber y cuando tú vas a su casa tienen dos freezers y tienen de todo no 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 allá o sea yo le doy el permiso público o sea públicamente le digo le doy el permiso de usted entrar y supervisar entrar a cada apartamento y revisar el área entera el área común para que usted entienda que aquí no hay nada que ocultar simplemente que yo hoy en día lo estoy desenmacarando ustedes porque no hay manera de ustedes probarme a mí que yo estoy consumiendo esa luz no tengo nadie conectado no hay nadie robándoseme la luz por eso verifique con un ingeniero y no con un punchador preferí mejor pagar la supervisión de un ingeniero electricista ¿me entienden? para venir aquí a hablar con datos bases y fundamentos realmente ustedes de Norte este me han dicho me han dicho que ustedes eso es lo que le hacen a los hoteles pero yo no soy hotel háganle eso a Casa Marina si ustedes les roban su luz a Casa Marina problema de ello yo no soy hotel yo soy condominio donde cada apartamento tiene su medidor y lamentablemente hoy si espero que eso eso es cierto están robando a la luz pública o sea entendemos entendemos que hay una una parte del pueblo que no paga la luz es cierto pero yo no puedo pagar la luz que no pagues tú que no pagues Oscar que no pagues o sea yo pago lo que yo consumo yo no puedo pagar a la luz de todo el pueblo señores o sea no pretendan cobrarle la luz a un grupito vamos a cobrarle la luz a todos y óyeme y si yo me robo la luz que no va a pasar porque no me dedico a ese tipo de cosas igual que ustedes ladrones este me ponen una multa un millón de pesos si un millón de pesos y cuando viene a ver ya me jodí tengo que mejor comprar una planta eléctrica que yo debiera o sea yo voy a hablar con los socios míos a ver si nosotros ponemos paneles solares y mandamos a la mierda a Edenone tú tampoco puedes abandonar una lucha que te han abusado ya no claro tienen tienen desde diciembre abusando desde diciembre abusando tú puedes hacer otros proyectos pero tampoco abandones un abuso que han convertido contra ti no jamás vamos a ir a una breve pausa señores pausa pausa señores Terra Linda y Pizza 1 en el Batey Sosúa es una sobrecarga de sabor ricos filetes de res importados mariscos frescos y la variedad de pizza más extensa y deliciosa del país la cual te hace agua la boca Terra Linda y Pizza 1 en el Batey Sosúa uno de los 50 sitios a visitar antes de morir Terra Linda y Pizza 1 en el Batey Sosúa simplemente lo hace mejor 809-571-2220 tecnología computadora sistema web